¿Cómo están gente? Esto es TheGamerRub, bienvenidos con un nuevo video para el canal, al fin volviendo a subir esta serie que no sé por qué, porque siempre me toma tan difícil grabar series. A ver, hoy me acomodo aquí un poquito, vamos a ver la televisión, a ver qué tenemos en la televisión y nos dice que mañana pues tendremos polen, más o menos tenemos suerte y la reina de la sarta nos da una reposición de sofrito, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, 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 pues hoy tenemos una nueva mascota, una nueva mascota, hola Alfredo, hola Marnie, ¿cómo estás? ¿Ves a este gato? Sí, veo a ese gato, parece un gato. A ver, lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja, creo que es callejero, pobrecito, ay pobrecito, parece que le gusta aquí, ey, ¿no crees que te vendría bien un gato en la granja? Ah, pues sí, pues sí, para así evitar a los, a los, a los ratones, ¿no? Vamos a decirle que sí, y vamos a ponerle el nombre, uno de los nombres de los gatos de Freddy Mercury, que se parezca a este, a ver, a ver, déjenme, yo voy, vamos a ponerle uno de los, uno de los más famosos de, de, de Freddy Mercury, pues para que seamos aquí un poquito más, 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 eh, vamos a ponerle el gato Oscar, Oscar es uno de los gatos de Freddy Mercury, vamos a ponerle Oscar, me gusta el nombre de Oscar para los gatos, no sé por qué, venga, pequeño Oscar, ahora sea un buen gatito, vale, y nos, eh, bueno, ya tenemos nueva mascota, Oliver el gato, eh, Oliver, me gusta ese nombre, tengo un nuevo, eh, tengo nuevos objetos disponibles, es una lujosa caña de pescar y cebo para que se lo pongas, eh, puedes usar el cebo para que los peces, eh, piquen más rápido, espero verte pronto, viene el viejo Willy, ya nos tiene una nueva caña de pescar, y Robin nos dice, sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja, si tienes demasiada, podrías pedirme que te construya un pozo, se pueden colocar por toda la granja, y son, eh, una forma muy cómoda de rellenar la regadera, pásate por mi tienda, 75 piedras y mil monedas que no tenemos ahora, pero lo que tenemos si son, si son, son chiribias, mira, tenemos una, dos, tres, bueno, yo no sé ni para qué las cuento, si recolectándolas, espero que salgan de calidad, bien, va la primera de calidad, eh, necesito más de calidad, por favor, eh, una de calidad de oro nomás, no me sirve, necesito al menos cinco, bien, no salió, solamente salió una vez, bueno, todo va dependiendo de lo que vayamos avanzando en el tema de la, de la recolección, de, bueno, del cultivo en sí, así que, eh, bueno, sí, sí, voy a hacer un cortecito para terminar de rellenar esto, y nos vemos ahí al ratico, listo, hemos terminado de regar, y ahora me doy cuenta que tenemos un pequeño problema, voy a mirar aquí lo que vendría siendo el centro cívico, a la cena, tenemos para donar una chiribia, que ya la tenemos disponible, y tenemos que donar elotes de calidad, cinco chiribias, que no tenemos disponibles, pero, hay un pequeño, eh, problemita, ah, mira, ya tenemos, de hecho, chiribias, de hecho, yo no sé por qué tengo, bueno, esta sí la guardo, vamos a guardar dos de estas, y esta la voy a vender, a ver, por qué no, necesitamos el dinero, y, eh, esto no, voy a regar estos nada más, porque son los que tienen fertilizante, ¿no? Entonces, como para no perder el fertilizante en lo que llega el día de mañana, porque hoy el grande Pure no tiene abierto, es, no me parece justo eso, de que yo no pueda comprar, eh, cosillas el día que tenga que comprar cosillas, ¿no? El día que no tenga cultivos por sembrar, pues me toca comprar, eh, y no puedo, ¿por qué? Porque Pure no está, bien, vámonos donde Robin, pero, eh, vamos a hacer aquí un reemplazo grande, vamos a ir donde Robin, y preguntarán, Rob, ¿para qué vamos para donde Robin? Bueno, en el video pasado, intenté lo que vendría siendo la decoración de la granja, yo me voy a comer este puerro, porque tengo hambre, y no pude, porque Robin no estaba, así que vamos a comprarle unas recetas, eh, vamos a hacerle a comprar, y mientras que le compro a Robin, chicos, recuerden que subí un video, donde, eh, todas estas tiendas, estas granjas, todas estas tiendas están expandidas, así para que vayan a ver ese video, donde van a encontrar no solamente esto que sale en Vanilla, sino que muchas cosas más que vienen bien para lo que nosotros hacemos. Bien, voy a comprar el suelo de madera, y el suelo de piedra, de estas dos recetas, sé que me gasto un poquito de dinero, pero, eh, viene bien, viene bien para lo que vamos a hacer, eh, todavía no podemos comprarle la nueva caña a, 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 aquí, a nuestro amigo Willy, pero sí voy a bajar por aquí, si encontramos a alguien para saludar por aquí, por el pueblo, lo saludamos, y de hecho miramos, y hay alguna, una misión, tenemos aquí alguna misión secundaria que nos dice, eh, arte de pesca pagaré vivo para cualquiera que me contriga, trece ejemplares de pez sol, hombre Willy, eso está muy fácil, eso está tan fácil como ir al baño, uh, una coja cola, que nos la vamos a tomar de paso, ahí está, tres pez sol no vendrían siendo, eh, dificultad, cierto, mi querido Alex, eh, quiero jugar contigo, de, bueno, aquí en este caso, le deben, deben decir eso, que lo, que va a decir que nos ha subestimado, y va a rechazar el hecho de, eh, jugar con nosotros, bien, yo voy a pescar estos tres pez soles, si es que no me canso, y, eh, ahorita nos vemos, ojo, pero miren quién viene por ahí caminando, nuestra querida y bonita, nuestra bella dama, hola, 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 ¿cómo estás, Abigail? Buenas, perdona si estoy un poco a gruñar, no dormí mucho anoche, ¿qué quieres? Pues tranquila, relájate, ¿qué quieres? Pues quería saludarte, ella no lo sabe, pero me lo voy a llevar a casa con mamá, ahora que me acuerdo, tengo que procesar estas geodas, Buenas, Clint, procese, procese estas geodas, por favor, bien, tenemos esto que vendría siendo, eh, bueno, Gunter nos va a decir, creo que este, ah, sí, huevo de trueno, 3D, mena, común, y tenemos, eh, piedra, creo que tenía una misión, oh, oh, sí, oh, tenía una misión, ah, pues claro, acabo de completar esta misión con Clint, hombre, Clint, has traído las menas que había pedido, fantástico, parece que estas menas no tienen, que hay más ranas dentro, no pasa nada, ahí tienes tus menas y tu pago como prometí, ni me acordaba esta misión, eh, si no salen esas 3 menas, ni me acordaba, eh, de hecho, ahora que me acuerdo, sí faltaban 3 menas, para completar que no pudimos lograrlo, que no pudimos lograrlo, pero lo logramos esta vez, ya, 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 completamos eso, tenemos una nueva recompensa, espero que sean unos grandes melones, ah, no, eh, coliflores, bien, estas las podemos sembrar, y creo que nos da el tiempo, a ver, tardan 12 días, al 22, si los sembramos hoy, están listos, bien, eh, no he podido lograr pescar los 3 peces soles, no sé qué pasa, pero voy a intentar otra vez pescarlos, si no los pesco, pues, eh, me iré a la granja y sembraré estas semillas de coliflor, ahora sí que sí, se viene otro cortecito, bien, ok, esto de pescar ya se está haciendo algo un poquito tedioso, me van a disculpar ahí la notificación de, que acaba de sonar, pero no, no, solamente me salió un pezol, pero ese pezol vino con beneficios, y me dio este disco raro, que iremos a donarle ahora a Gunther, después de recoger estas buenas cebolletas, que no me alcanzan, no, no tengo espacio para las cebolletas, joder, espectacular, eh, ya, un momentito, espectacular, no me da espacio para las cebolletas, así que voy a botar esto, Robert, no botes cosas, pues yo sé que no debería botar cosas, pero lo hago, eh, no, no me la quiero comer, es, es mejor, porque entonces ya vamos recolectando estas cebolletas, y esto nos, nos viene bien para el bolsillo, hay que pensar también en el bolsillo, gente, no solamente en los artefactos, en los bolsillos, vamos a llevar este disco raro, espero que todavía esté abierto, y de ahí nos vamos a sembrar, voy a vender estas cebolletas, porque me interesa comprarle la caña más grande a Willy, ya que esto nos va a ayudar a pescar un poco más rápido, y ahora que hablamos de pesca, eh, como estamos nosotros de pecera, eh, peces fluviales, solamente llevamos uno, hay que ir a pescar peces marinos, que, eh, apenas llevamos uno también, tenemos que pescar un, tenemos que pescar muchas cosas, muchos, muchos peces, que lo mejor es, eh, pescarlos con la caña más, la caña a nivel medio, por así decirlo, la fibra de vidrio, creo que no voy a alcanzar a, a donar, eh, mira, ahí están los niños, quítate, mocoso, voy pasando, a ver, vamos a llevarle, esto, esta parte aquí, esta parte aquí, después me va a llamar mucho la atención, bien, llegamos aquí, voy a, voy a leer de una vez desde acá, ah, no puedo leer desde acá, maravilloso, ah, pero de igual manera se puede entrar, bien, buenas, otro artefacto, aquí tiene un disco raro, a ver, vamos, ahí está, listo, ahora sí, hasta luego máquina, nos vemos, bien, vámonos para la granja, me gustaría poder tener, eh, los carriles desbloqueados, o tan siquiera el centro de viaje rápido, pero no, nos toca caminar, oh, podríamos comprar un buen café, cómo no, hace rato no me tomo un café, debería tomarme un café, buenas, vengo por un café, tiene café, muchas gracias por su café, 300 por un café, joder, están carísimos, carísimo ese café, voy a producir yo mi propio café, y me voy a tomar mis 10 tazas de café diarias, generalmente, yo personalmente me tomo, eh, dos, tazas de café grandes, diarias, no tomen mucho café, chicos, eso es malo, yo lo hago porque, bueno, porque soy yo, no, no les estoy dando un buen ejemplo, bien, llegamos a la granja, y ahora vamos a vender este pescado, esto también, y esto también, lo voy a vender, ¿por qué? porque de igual manera, aunque lo tenga o no, ya llevo uno de tres, no importa si lo llevo completo o no, o sea, eso, eso es lo de menos, eh, bien, entonces, vamos a sacar la mitad de la piedra que tenemos de acá, y la mitad de madera que tengamos de acá, ¿qué vamos a hacer? Rob, ¿qué vas a hacer? pues voy a hacer un suelo de piedra, vamos a hacer todos los suelos de piedra que pueda, y todos los suelos de madera que pueda, listo, ahora está, ¿por qué pongo pisos? estos pisos son buenos, los pisos son buenos porque te dan cierto porcentaje de velocidad, entonces, te van a hacer ir un poco más rápido, y esto pues también hace parte de la decoración, yo no es que sea muy bueno decorando, no les voy a mentir, soy malito decorando, pero me defiendo, ¿no? de igual manera los caminos son importantes, así que hay que tenerlos puestos, a ver, otro, aquí, listo, falta uno, aquí, a ver, ponlo por favor, listo, bien, ahora el suelo de madera, lo quiero poner, desde acá para arriba, eso, muy bien, y vamos a ponerlo también, hacia, hacia este lado, ¿no? hacia este lado, eso, y hacia acá, no es que sea yo, o no van a decir que, oh, Rob, es el mejor, eh, lleva a quitar eso, el mejor decorador, pero bien, tenemos nueve, estas nueve las vamos a sembrar juntas, aunque yo no he visto el primer cultivo gigante al primer año, pero lo vamos a tener aquí sembrado, y quien quita que tengamos la suerte de que salga, ¿no? así que no siendo más gente, yo me despido, muchas gracias por ver este video hasta el final, mientras que me despido, voy a poner a procesar, de hecho debería hacerme, eh, otro horno, vamos a hacernos otro horno de paso, eso, para tenerlo aquí listo, y así, eh, ir aumentando un poquito, pues, eh, la producción, entonces, eh, esto acá también me lo llevo, y vamos a ponerlo aquí, pimba, y pimba, listo, ahí está, ahí está, ahora sí, ¿qué les estaba diciendo así? no siendo más, yo me despido, muchas gracias por ver el video hasta el final, si te ha gustado, no olvides darle like, para yo saber que te ha gustado, compartirlo con tus amigos, que eso es importante, para que me ayuden a crecer, y recuerden que ya estoy empezando a subir mods nuevamente, ya subí uno de tiendas ampliadas, y mañana martes se va a subir uno especial, para Android, para que no se lo vayan a perder, también voy a empezar a hacer directos en Twitch, cada vez que pueda, ahorita pues voy a intentar hacerlo diario, si no, pues, eh, ya ubicaré un horario a las 2 de la tarde, y no siendo más, no olvides suscribirte, y nos vemos en el siguiente videíto, hasta luego, eh, eh, el gato, el gato está metido en la cama, el gato está metido en la cama, a ver gato, por favor, eso ya, y vamos a dormir con el gato en la cama, ah, mira, agricultura nivel 2, habilidad con la regalera más, regalera, regalera más 1, asada más 1, valla de piedra, mayonesera, y aspersor, que no vamos a utilizar por ahora, ahora sí gente, hasta luego, abrigo, apagado, and flying! y aspersor, y aspersor,